Ahí aparece en pantalla la dirección propia de esto que hemos compartido. Lo que hay que escribir en la barra de direcciones en internet es is.gd Este es el nombre de un abreviador de direcciones, por supuesto. Is.gd barra pereira en minúsculas 2013. Esa dirección lleva al curso completo. Al final de esta charla vamos a hacer el ejercicio para que se vea qué es lo que sale, pero ya puede ir apuntando esa dirección. La página web de este servidor de ustedes es la que aparece ahí, fraynelson.com Dentro de esa página web, la sección donde salen todos los retiros, conferencias, homilías, todo lo nuevo sale en fraynelson.com barra blog, B-L-O-G fraynelson.com barra blog. Ahí sale todo lo nuevo. O sea, no sólo este curso, sino todos los retiros y todo lo que se va haciendo. Tengo la costumbre, a cualquier lugar que voy, siempre estoy subiendo las predicaciones. Entonces, por ejemplo, este año tuve un retiro con sacerdotes de la diócesis de Villavicencio. Ese retiro está ahí. El retiro de Bucaramanga está ahí. El retiro con Chiquinquira está ahí. El curso de Pereira queda ahí. Todo queda en fraynelson.com Y si se quiere buscar lo nuevo, si se quiere llegar a lo nuevo, entonces fraynelson.com barra blog, que ahí va saliendo todo lo de cada día. Esa página fue creada hace 14 años. Contiene cerca de 3 mil homilías y algo más de 2 mil conferencias. Hay bastante material. También en YouTube hay un canal, un canal de video que va llegando a los 1.500 videos. Unos más cortos, por supuesto, otros más largos. Incluyendo un video diario. Yo saco un pequeño clip de video diario que se llama La Gracia. Por ejemplo, La Gracia del 1 de mayo de 2013. La Gracia. Es una reflexión sobre el Evangelio del Día que dura unos 4 o 5 minutos y que puede servir para inspirar algo sobre la homilía. Entonces, eso es lo que tenemos aquí que dice fraynelson.com Y la dirección de abajo es muy importante. Esa dirección de correo. Si usted escribe a esa dirección, amigos.arroba.fraynelson.com puede suscribirse gratuitamente al boletín del que les hablé. Un boletín diario que se llama Alimento del Alma. Ese boletín es gratuito, diario. Contiene lecturas, reflexiones, santo del día, incluso hasta un chiste, aniversarios. Se hace continuamente oración por sacerdotes. La gente pone ahí sus fechas de aniversario a matrimonio, aniversario a sacerdocio. Es como una especie de comunidad virtual. Ha crecido bastante últimamente. Acabamos de superar 22.500 personas que reciben todos los santos días esa información. Está organizado con el sistema de los grupos de Google. Y esa es una buena noticia porque eso significa que no se bloquean los servidores. Yo antes tenía una lista de correo con el servidor mío. Pero resulta que solo los grandes servidores como Google son los que tienen entrada en todos los buzones. Entonces, quitando la parte técnica, si usted quiere recibir ese boletín, querido padre, envíe un correo a esa dirección, amigos.frainelson.com Con una frasecita, no manden correos en blanco. Los correos en blanco suelen ser detectados como si fuera spam, como si fuera correo basura. Ya no manden correos en blanco, sino mandan una frasecita ahí. Estuve en el encuentro de Pereira, soy sacerdote de tal parroquia. Lo que usted quiera decir ahí en una frase, pero que no se vaya en blanco a esa dirección. Y entonces su suscripción se activa en menos de una semana. Y usted recibe ese material que le puede servir para muchas cosas. Entonces, bueno, al final, repito, volveremos sobre esa dirección de Pereira 2013. Y ese punto G de Pereira 2013. Ahí están los audios, están los PowerPoint. Y ahí van a quedar también los videos, pero los videos se demoran un poco. El procesamiento de los videos y la subida toma más tiempo. Bueno, con esas aclaraciones, con esas anotaciones, vamos a nuestra última reflexión. Mis amigos, hemos utilizado la palabra poder como una especie de vínculo entre las distintas reflexiones. El poder del lenguaje, el poder del conocimiento, el poder del yo. Y ahora queremos culminar refiriéndonos al poder del Evangelio. El uso de la palabra poder es deliberado. Utilizamos la palabra poder porque estamos hablando de un encuentro, de una confrontación, en cierto sentido de una guerra. Guerra semántica. Aprender a recuperar el sentido de las palabras y no dejar que nos secuestren palabras. Me gustó mucho la reflexión que hacía alguna de las vicarías, tampoco nosotros disfrazarnos de lo que no somos, secuestrando de otros. Yo creo que eso es interesante. Es hermoso sentir y radiar, sin arrogancia, pero sí con firmeza y claridad, nuestra identidad como Iglesia Católica, en plena comunión con la sede de Pedro. Entonces, hablemos del poder del Evangelio. Yo he tratado de recoger algunos de los aportes de ustedes, pero realmente es bastante la riqueza y no va a quedar en este momento, no va a quedar en esta charla todo lo que ustedes aportaron. Una cosa que no va a quedar y que la valoro muy especialmente, es la parte de las actitudes. Yo realmente no tengo esa parte aquí, pero por lo menos la digo de viva voz. Las actitudes de servicio, de caridad, de humildad, de identidad, esas actitudes nuestras son como la base a partir de la cual se da todo lo demás. Y creo que el Espíritu Santo nos ha hecho un gran regalo en la persona del Papa Francisco, que muchas veces se está hablando ya con su actitud. Causó impacto, yo creo que en todos nosotros, eso de que al saludar por primera vez a los fieles, antes de dar la bendición, él se inclina y pide oración por él mismo. Esos gestos que son tan propios de este hombre de Dios, tienen que calar en nosotros. Esos gestos de humildad, de servicio, de amor por el Evangelio, de solidaridad, de compasión. Bueno, ¿qué hay aquí preparado? Pues lo primero, tener en cuenta la frase que dice San Agustín comentando aquel Salmo de las subidas. ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel? ¿Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo? En su comentario sobre los Salmos, San Agustín aplica ese texto a la Iglesia, refiriéndose a que toda la historia de la Iglesia, y él está escribiendo a fines del siglo IV, comienzos del siglo V, toda la historia de la Iglesia ha sido una historia de confrontación, una historia de lucha. Es decir, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que perder ni impulso, ni ardor, ni esperanza, por el hecho de que haya confrontación. La Iglesia Católica y la predicación del Evangelio siempre han sucedido contracorriente. Esa es la condición normal del creyente. Si nosotros tomamos esto en cuenta, empezamos a recuperar la serenidad, porque el pánico es muy mal consejero. Entonces la batalla es muy antigua, y la batalla semántica también es muy antigua. También es muy antigua. Para aquellos interesados en ese tema, es por ejemplo fascinante ver la historia del canon de la Sagrada Escritura, que fue toda una batalla semántica. Porque se trataba de definir qué quiere decir Mesías, qué quiere decir Cristo, y cuáles son las palabras apropiadas para hablar de Cristo. Hace años yo me imaginaba en mi ignorancia, que los textos llamados apócrifos eran una minoría, que eran unos pocos textos. Resulta que cuando uno se asoma a la literatura apócrifos se encuentra con que había decenas, oiga, decenas de Evangelio de, Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, Evangelio de Santiago, Evangelio de Judas. Había muchos evangelios. O sea que el trabajo realizado por la iglesia, por supuesto bajo la guía del Espíritu, el trabajo para llegar a lo que nosotros conocemos como el canon, ya fue una batalla semántica, porque era la batalla para establecer cuál es el lenguaje apropiado, cuáles son las palabras que retratan, que dibujan el misterio de Cristo con fidelidad. Además, ya en el libro del Apocalipsis, que según los estudiosos fue escrito a fines del siglo I, ya en el libro del Apocalipsis se habla de algunas de estas confrontaciones, por ejemplo, de tipo gnóstico. Y según el parecer de otros que han ahondado mucho en estos temas de la Escritura, lo que nosotros conocemos como las cartas de Juan, primera, segunda, tercera, parecen reflejar ese mismo tipo de realidad. Observe usted, sólo por hacer una anotación, cómo en las cartas de Juan, particularmente en la primera, porque la segunda y la tercera tienen otros problemas, llamémoslos así exegéticos y de autoría, muy interesantes, pero que no es del caso ahora. En la primera carta de Juan, obsérvese cómo se hace énfasis en la carne de Cristo, en el comportamiento de Cristo, y en nuestra realidad como seres humanos y en nuestro comportamiento. Quien dice que está en él, debe vivir como él vivió. Esta es una de las frases de la primera carta de Juan. ¿Esto por qué? Porque ya había tendencias gnósticas que decían que todo consistía en el conocimiento. Yo tengo la luz. El que dice que está en la luz tiene que vivir. Amando tiene que vivir. Y por eso dice, el que no ama a su hermano a quien ve, que no diga que ama a Dios a quien no ve. O sea que la primera carta de Juan parece ser uno de los primeros retratos de que estas confrontaciones semánticas estaban desde el principio. Y que la iglesia, desde todos los tiempos, ha tenido que luchar con esto. Uno podría repasar algunos de los siglos en los que esto ha sucedido. Por recordar solamente una anécdota, o dos, en la época en que nosotros fuimos fundados los dominicos, en el siglo XIII, había un grupo que tomaba el nombre de cátaros. La palabra cátaro viene del griego, de la misma raíz de catarsis, que es limpieza, y cátaro quiere decir el que es limpio, el que ha sido purificado, el puro. Eso es lo que quiere decir cátaro. Y los cátaros entonces hablaban de la reconciliación, pero la reconciliación era reconciliación con la luz y con el mundo espiritual, y era a la vez ruptura con el mundo material y con el mundo corporal. O sea que para ellos, la conversión y la purificación suponían el odio al cuerpo, el odio a la materia. La única manera de ser un verdadero cátaro era con un celibato que implicaba el desprecio al matrimonio. El matrimonio era considerado intrínsecamente pecaminoso, porque implica el ejercicio de la sexualidad, la actividad corporal. Eso tiene que ser sucio. ¿Por qué menciono ese caso? Porque los cátaros en el siglo XIII estaban utilizando una palabra muy querida para nosotros, purificación, conversión, pero fíjate qué sentido le estaban dando. Un sentido de odio a la materia y de odio al cuerpo. Y una de las primeras tareas que tuvo que realizar la Orden Dominicana en ese tiempo, sobre todo en la persona de nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán, fue tomar esa palabra y rescatarla. La verdadera purificación, la verdadera redención no es odio a la materia. Esa fue una pelea semántica. Ese es un ejemplo para que no nos escandalicemos. No creamos que estas cosas son novedades absolutas o retos tan completamente inéditos que no hay manera de afrontarlos. El otro ejemplo que quiero tomar, porque tiene su relación con algo de lo que dijimos de la oración y la meditación, fue lo que sucedió en el siglo XVI y luego con más fuerza en el siglo XVII, con un movimiento que tuvo mucha fuerza en España, el llamado quietismo. El quietismo se presentaba como una doctrina sobre la oración contemplativa. Supuestamente los quietistas eran los grandes expertos en contemplación. Y se hablaba de quietismo porque ellos tomaban una idea, una idea enseñada, por ejemplo, por Teresa de Jesús o por Juan de la Cruz, la idea de que en los estados superiores de la oración, el verdadero protagonista de esa misma oración es el Espíritu Santo. Hasta el punto que lo mejor que puede hacer el orante es dejar obrar a Dios. Algo así, traducido folclóricamente, quedarse quieto. Usted no interfiera con la obra del Espíritu. Deje obrar al Espíritu en usted. Bueno, esa idea se puede interpretar de una manera perfectamente correcta y ortodoxa. Pero esa idea la tomaron los quietistas y la volvieron una barbaridad. Para ellos el quietismo era esto. Puesto que Dios es el que está obrando y Dios toma posesión de mí, entonces ya no soy yo. Yo ya no soy responsable de lo que suceda. Y en realidad esa unión de mi alma con Dios es lo único que importa, de manera que lo que haga el cuerpo no interesa. El tema del cuerpo, el tema de la carne, es constante en todas estas discusiones semánticas y por eso vamos a ver más adelante en los criterios cómo la encarnación y el amor sin adoración al cuerpo es fundamental como criterio de ortodoxia en la fe católica. Pero mire cómo acaba la historia de los quietistas. Como mi alma está en perfectísima contemplación y unión con Dios y mi cuerpo no interesa, entonces si yo por ejemplo estoy teniendo sexo con tres o con cuatro o con veinte, la orgía no quita nada de mi espiritualidad porque resulta que lo que haga el cuerpo no interesa. Lo que interesa es que mi alma está profundamente unida a Dios en una contemplación sublime, que el cuerpo haga, que retoce o que refosile, como decía Cervantes Avedra. Eso no importa, eso no importa. Lo importante es que el alma está unida a Dios. Por supuesto un movimiento herético, pero fíjate que ellos tomaron la palabra oración, tomaron el concepto de oración y lo secuestraron. Tomaron la palabra contemplación y la secuestraron. Y a trabajo que dio, rescatar esa palabra de las garras de los quietistas. Prácticamente cada siglo ha tenido su herejía semántica. A los que les gusta la historia de la iglesia, qué interesante hacer como un artículo, un estudio sobre ese tema. Por ejemplo en el siglo XIV los fratricelli secuestraron la pobreza. Entonces decían ellos, el Papa ha perdido autoridad para enseñar. Porque uno que no vive el Evangelio, ¿cómo va a predicar el Evangelio? ¿Y cómo se puede decir que vive el Evangelio? El que anda en semejantes palacios y el que camina en esos zapatos rojos. Y eso no puede ser. De manera que los fratricelli decían, escucharemos al Papa y obedeceremos al Papa cuando sea representante de Cristo. Y como no es actualmente representante de Cristo, no es pecado, sino deber nuestro desobedecer al Papa. Secuestraron el término pobreza. Hasta cierto punto, algunas de las tendencias que se han presentado en corrientes teológicas del siglo XX presentan una circunstancia parecida. A veces, expresiones que nuestros señores obispos dijeron en una determinada dirección, luego se tomaron de otros modos. Yo creo que, por ejemplo, la expresión opción por los pobres, dicha con un valor profético muy grande en la Conferencia de Medellín en 1968 y en la Conferencia de Puebla en 1979, yo creo que la expresión opción por los pobres fue secuestrada, por seguir con ese término, fue secuestrada por algunos grupos que consideraban que la única manera de tener una opción por los pobres es el modelo de inserción y sobre todo el método de análisis marxista para la lectura de la realidad. Eso se llama un secuestro. Entonces, amigos, esta es una realidad permanente. Es lo mismo que la purificación que cada uno tiene que hacer de la conciencia. A ver, ¿quién de nosotros podrá decir yo ya me confesé, ojalá ninguno lo diga, yo ya me confesé hace 12 años, ya que he confesado? Todos sabemos que la superación del pecado es una lucha constante y cada uno de nosotros lucha contra sus propias debilidades y esa lucha es constante. el que tiene tendencia a la mentira o a la lujuria o a la envidia o a la codicia y uno pelea con sus vicios toda la vida y esa lucha es constante y esa es la doctrina común de la Iglesia Católica. Pues lo mismo que esa lucha es constante, la lucha semántica es constante. El defender el sentido de las palabras y la recta comprensión de la doctrina es una tarea que nunca acaba. Veamos evidencias históricas interesantísimas. Por lo menos desde el siglo II la Iglesia ha tenido que enfrentar de lleno la amenaza gnóstica. Hay dos autores que aquí hay que mencionar y solamente me voy a quedar en ellos. San Ignacio de Antioquía y San Ireneo de León. Veamos por qué son importantes. A ver, en general los padres de la Iglesia cuando se trata de estos problemas semánticos no proceden argumentando desde la metafísica sino más bien desde la verdad de la salvación. Su punto de partida es somos salvos. Su punto de partida es un hecho y no una palabra. Su punto de partida es un hecho y no una idea. Su punto de partida es un hecho y no una cosa, una obra, un lugar o una institución. Y ese hecho, el hecho fundamental es el hecho de la salvación. La transformación, el perdón, la vida nueva, la novedad que trae Jesucristo, la novedad que trae el don del Espíritu, ese es el hecho fundamental que ellos proclaman sin cejar y que ellos defienden con toda la fuerza. Es decir, como lo explicaba muy bien algún cristólogo, en los padres de la Iglesia la soteriología precede a la cristología. Es el hecho de la salvación el que nos conduce derechamente a la pregunta ¿Quién es Cristo? A partir de la realidad acontecida en nuestros días, la realidad histórica de la salvación, nos preguntamos por la realidad trascendente a la historia del ser mismo de Cristo. Entonces, esto es muy importante porque esto quiere decir que la recuperación del terreno en esta batalla semántica necesariamente pasa por experiencias de salvación. Entonces, tenemos que preguntarnos ¿Cuáles son las experiencias de salvación? Pues las experiencias de salvación son las experiencias de conversión, de vida nueva. Cuando una persona siente Cristo me cambió la vida, eso es una experiencia de salvación. Cuando una persona, y yo no cobro por esta propaganda, cuando una persona dice el cursillo de cristiandad me cambió la vida, eso se llama experiencia de salvación. Cuando una persona dice desde que entré al camino neocatecumenal mi vida es otra cosa y la palabra de Dios me habla al corazón, ahí hay una experiencia de salvación. Cuando una persona dice los grupos de oración de la renovación carismática despertaron en mí la vocación religiosa y sacerdotal, como por ejemplo le pasó a este pecho que les está hablando. Yo me debo a la renovación carismática católica. Ese fue el instrumento que utilizó el Señor conmigo, con otra persona será otra cosa. Yo me debo de ir a otro a los ejercicios de San Ignacio. Yo me debo, cada uno ha tenido una experiencia de salvación. Entonces, una iglesia que quiera recuperar terreno semántico no debe empezar por el alegato de ideas o de palabras o de instituciones o de privilegios, sino debe empezar por fortalecer aquellos lugares, estrategias, métodos, personas que están involucradas en una evangelización que produce experiencias de salvación. Y la experiencia de salvación se conoce según el criterio de Romanos 10. Cuando tú crees en tu corazón que Cristo fue resucitado de entre los muertos, cuando tú proclamas con tus labios que Él es el Señor, eres salvo. Entonces, es algo que los protestantes han insistido mucho. Alguno de los hermanos que hacía aquí la explicación sobre lo reflexionado en cada arciprestazgo, decía, no podemos quedarnos en la añoranza de una cristiandad, no podemos quedarnos en la añoranza de lo que fue en la época en que era más bien más a la cosa. Había cosas muy buenas, pero reconozcamos que había una cierta tendencia a tratar a los cristianos en masa. No podemos quedarnos en eso, porque muchas veces sucedía que la persona, esto y esto es lenguaje que ustedes conocen muy bien por toda la metodología de la nueva evangelización, muchas veces había personas que recibían sacramentos pero que no habían sido propiamente evangelizadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Eran personas dicho en otro lenguaje sin esa experiencia propia de salvación. Los protestantes insisten mucho en eso. Nosotros tenemos que ser gente no por copiarnos de los protestantes sino por conectar con la experiencia más genuina de los padres de la iglesia, tenemos que ser gente que pueda reunir un consejo parroquial o que pueda reunir una misión a los misioneros y pueda preguntarle a cada uno cuál es su experiencia de salvación y que la persona pueda decir yo siento que Jesús es mi Señor porque el Señor Jesús bueno, lo dirá con sus palabras, cada quien lo dirá con sus palabras porque Jesucristo ha traído tal novedad a mi vida. Eso es irreemplazable. Es ahí donde se empieza a recuperar el terreno. Es decir, esta pelea solo la gana una iglesia que evangelice. Esto no es una iglesia que tenga los mejores documentos, los mejores tratados, mire, los pozos de sabiduría que tiene la iglesia católica es una cosa que a uno le asombra. Mi comunidad ha tenido la confianza de llevarme en mi formación académica hasta el doctorado. Yo terminé mi doctorado en Irlanda hace unos años. He tenido ocasión de conocer por consiguiente no solamente eminencias dentro de los campos de la teología y la exégesis sino bibliotecas, tesoros del saber que tiene nuestra iglesia. A la iglesia no le faltan pozos y tesoros de saber, le faltan evangelizadores. Necesitamos gente que con un corazón generoso, ardiente, quiera llevar la experiencia de salvación. Muchas veces en una conversación cotidiana, otras veces de un modo más organizado, por ejemplo, en un cursillo de cristiandad que es una de las obras muy interesantes de la diosa. ¿Es cierto padre? Bueno, entonces seguimos. Todo radica en comprender. Entonces, ¿dónde empieza la experiencia de salvación? Yo diría que todas las diapositivas, de todas las gráficas que hemos tenido, esta es la más importante de todas, para los que le están tomando fotos. Todo radica en comprender que la verdadera desgracia del ser humano no es la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o la injusticia, sino que debajo de todo ello subyace lo realmente espantoso, el pecado. No hay genuina experiencia de salvación sin el reconocimiento del pecado. El aportar una promoción humana es bueno si junto con esa promoción humana va la conciencia del pecado. ¿Esto de dónde lo saco yo? ¿Del documento de un papa? No, lo saco del Evangelio de Marcos capítulo segundo. Uno de los textos para mí más elocuentes del Ministerio Público de Cristo. En ese capítulo segundo de San Marcos encontramos el caso de aquel paralítico que bajan después de abrir un espacio en el techo bajan un paralítico y lo ponen delante de Cristo. Es evidente de la necesidad humana de ese hombre. Es un paralítico y Jesús tiene el poder para levantarlo de esa condición. Pero Jesús no separa la evangelización y la obra que podríamos llamar espiritual en el sentido de en el espíritu no separa esa obra de la promoción humana. ¿Qué quiere decir? Jesucristo Jesucristo une el servicio de caridad y solidaridad lo que podríamos llamar la parte humana con la parte propiamente de evangelización. Entonces la iglesia evangeliza y cuando hace promoción humana la promoción humana es un lenguaje de la evangelización. Es uno de los lenguajes no el único. A veces es el más necesario. A veces es el único que puede entender la gente. Una persona que está en la angustia no sólo de padecer hambre sino de ver a su familia a sus hijos padeciendo hambre no está para muchas teorías exegéticas. Pero el hecho de que se le brinde unos alimentos o se le brinde cobijo a esa persona no nos exime del deber de darle la riqueza mayor que es el evangelio. Como decía por ahí algún santo da muy poco el que no da a Cristo. No importa cuánto des diste muy poquito si no diste a Cristo. Es Él el tesoro. Pero no se entiende la obra de Cristo si no se entiende para qué viene Cristo. Y para qué viene Cristo pues lo dicen varios textos de la escritura. Por ejemplo la carta a los hebreos dice para rescatar a aquellos que por miedo a la muerte vivían como esclavos del demonio dice la carta a los hebreos. Viene Cristo para qué dice el credo niceno constantinopolitano por nosotros y por nuestra salvación se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Entonces es básicamente esta realidad la realidad del pecado la que empieza a poner en orden todo el diccionario. La persona que no ha descubierto su pecado no ha descubierto la gracia de Dios en su vida. Por lo menos su posibilidad de pecar. Decía San Felipe Neri si tú no me sostienes Jesús te traiciono peor que Judas. Si no se descubre la realidad del propio pecado la realidad de la propia tendencia a pecar y la realidad del riesgo de pecar y sus consecuencias no existe lo demás. No existe lo demás. Pero por supuesto el pecado no es simplemente una realidad psicológica. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El pecado no es solamente una realidad psicológica porque esa es otra parte de la guerra semántica si quisiéramos ahondar en el tema. para muchos psicólogos lo que la iglesia llama pecado simplemente corresponde a una fase de desarrollo dentro de la persona humana. Entonces por ejemplo muchos esto es ya casi estándar en la mayoría de los psicólogos la excepción son los psicólogos que podemos llamar evangelizados o convertidos pero es casi norma estándar en los psicólogos que la masturbación es una etapa normal eso todo el mundo pasa por ahí y el que no pasó por ahí se quedó incompleto le faltó esa etapa antes se aseguraba sobre todo del hombre ahora se asegura del hombre y de la mujer entonces hay una cantidad de psicólogos que empiezan su terapia básicamente con ese tema es decir usted quemó o no quemó la etapa de la masturbación o se quemó entonces vamos a ver ahí que pasó con esa etapa desaparece la categoría de pecado después de que se integró después de que muchos psicólogos integraron la masturbación como una etapa prácticamente necesaria del desarrollo humano entonces viene la siguiente fase la promiscuidad es otra fase necesaria entonces se mira como una fase normal hace poco leía un estudio todas las noticias son frescas aquí hace poco es hace tres días leía un estudio sobre lo que en inglés ustedes llaman hookup hookup h-o-o-k-u-p es una relación sin compromiso emocional y por supuesto una relación protegida entre comillas por los anticonceptivos para tener sexo un nombre más común de eso es sexo casual sexo sin implicación emocional bueno pues resulta que la norma es que la inmensa mayoría de los estudiantes de nivel college en Estados Unidos pasan por el hookup es decir es una etapa que yo desde los 17 hasta los 20 años fui promiscuo y eso era contra hombre animal o bestia pues era su etapa usted tenía que vivir esa etapa entonces fíjese que el recuperar la conciencia del pecado es toda una tarea pastoral que no es sencilla porque para muchas personas todo eso son etapas en muchos lugares me lo he encontrado pues sobre todo en otros países sobre todo hemisferio norte hablemoslo así hay más o menos esta idea hay la idea de que lo normal es estabilizarse en el tercero cuarto matrimonio lo normal es decir que el primer matrimonio es ensayo el segundo matrimonio ya cometí menos errores en el tercero cuarto ya ya ahora sí ya se encontró y nuevamente eso se mira como una etapa es decir que no existe no existe conciencia de que una persona que es infiel con su primera pareja o con su segunda pareja que eso sea pecado no, eso no es pecado alguno comentaba sobre la insistencia de los temas sexuales y se ve que estamos aquí insistiendo también en temas sexuales hay una razón por la que hay que insistir en temas sexuales sin que nosotros nos obsesionemos con el tema por supuesto pero si hay una buena razón por la que hay que insistir o mejor dicho dos muy buenas razones la primera que de acuerdo con la enseñanza tradicional de la iglesia incluyendo nuestro muy querido santo Tomás de Aquino en ningún acto compromete la persona humana todo su ser de la misma forma que en el acto sexual es decir el acto sexual es la expresión del lenguaje corporal más plena más intensa más total más abarcante y por consiguiente la que más marca no es lo mismo un insulto que ser traicionado por una pareja con la que hay intimidad no es lo mismo porque resulta que la intimidad supone unos niveles de entrega unos niveles de donación que no se igualan en ningún otro tipo de interacción humana por eso la sexualidad o es un vehículo de humanización o es un vehículo espantoso de deshumanización sin obsesionarse sobre todo sin morbosidad en el tema sexual nosotros como iglesia tenemos que insistir en ese tema porque resulta que ahí es donde la gente entrega donde la gente se entrega de un modo más intenso y la otra razón por supuesto es obvia es porque del sexo venimos todos el sexo produce seres humanos y lo que le suceda a la sexualidad le sucederá a la sociedad del futuro si el sexo es sexo casual entonces de ahí vendrán abortos o de ahí vendrán embarazos no deseados de ahí vendrán madres solteras etcétera entonces quiere decir que necesitamos una pedagogía que recupere el pecado cuál es mi recomendación para esto cómo se puede ayudar a recuperar el sentido de pecado en una sociedad que todo lo mira como etapas etapas yo era muy mentiroso si esa es una etapa por la que pasan los niños yo tuve una relación homosexual unos dos años entre los 16 y los 18 yo fui novio de un señor que me pagaba ah bueno esa fue su etapa esa fue una etapa que usted pasó entonces todo se mira como etapas y todo es normal cómo se supera esa mentalidad según la cual todo es normal y todo son etapas las recomendaciones en este caso son tres felizmente pues hay varios que están tomando sus respectivos apuntes y además esto queda grabado las recomendaciones son tres lo primero para ayudarle a una persona a redescubrir a recuperar el sentido del pecado es entrar en un diálogo que le ayude a ver las propias incoherencias no se puede llegar con un mensaje extrínseco porque la persona de inmediato neutraliza ese mensaje diciendo esa es su teoría esas son las normas de la iglesia eso es lo que la iglesia cree eso queda allá yo tengo mis propias normas por eso la mejor manera la mejor pedagogía para recuperar el pecado el sentido del pecado en la sociedad posmoderna es empezar por el individuo como estás tú frente a tus propias metas es muy subjetivo concedo es muy subjetivo pero es un comienzo como estás tú frente a tus propias metas como estás tú frente a tus principios te consideras una persona coherente lo que tú dices lo que tú piensas si lo que tú haces lo que tú hablas tiene coherencia normalmente a partir de la coherencia y pues ningún ser humano entre nosotros es tan completa y perfectamente coherente a partir de la coherencia o mejor a partir de la incoherencia la gente empieza a recuperar el sentido del pecado segundo para recuperar el sentido del pecado ayuda ver en otros espejos ver otras historias y hacer la pregunta eso tenía que acabar así por ejemplo esto sirve mucho con adolescentes hombres y mujeres pero las mujeres suelen percibirlo más rápido las muchachas las jóvenes suponga que usted les pasa una película en la cual un fulano traiciona a su amada a su novia o a su esposa usted le pasa esa película y usted hace un pequeño foro y hace simplemente esta pregunta eso tenía que terminar así esa historia tenía que terminar así eso le obliga a la persona a salir de una formulación puramente subjetiva y a encontrar una formulación más objetiva una verdadera normatividad y entonces se hace después la siguiente pregunta y por qué hemos llegado a eso por qué hemos llegado a esa manera de obrar entonces en la primera fase en la recuperación del sentido del pecado es la fase subjetiva eres coherente con tus metas las cosas que te propones las cumples tu manera de pensar corresponde a tu manera de hablar y a tu manera de actuar esa es la primera fase subjetiva la segunda fase la podemos llamar intersubjetiva es estudio de casos es que la persona vea lo que otro hace no solamente en temas de afectividad ahí tienen que entrar temas de poder temas de corrupción administrativa temas de injusticia social la tercera fase entonces es cuáles tendrían que ser las reglas de juego cuáles tendrían que ser las normas para una sociedad en la que no sucedieran estas cosas esa ya es propiamente la fase objetiva entonces estas son mis recomendaciones llamemos las pastorales para la recuperación del sentido del pecado empezar con una fase subjetiva que es interrogar a la persona sobre su coherencia luego fase intersubjetiva que es estudio de casos eso funciona muy bien con adolescentes y luego la fase objetiva que es como tendría que ser la sociedad esa fase es muy bonita porque cuando se llega a la fase objetiva ellos descubren los diez mandamientos y ya no les parece que sean la imposición que la iglesia les hace ya no es la imposición que la biblia les hace sino que ellos mismos se dan cuenta que es una porquería vivir en una sociedad donde todo el mundo miente que una sociedad donde se mata sin motivo es una sociedad imposible inviable entonces es una catequesis es un modo catequético de recuperar el sentido del pecado y de presentar los diez mandamientos cuando ustedes estén trabajando temas de confirmación les recomiendo porque funciona esto funciona les recomiendo este tipo de enfoque y la gente se da cuenta que redescubre desde sí misma ya no lo redescubre como una cosa que me la enseñaron que tuve que aprendérmela o como algo que dijo el papa o que dijo yo no sé quién sigamos sigamos que esto esto ahí vamos entonces aparece un camino muy claro una vez que se recupera el sentido del pecado parece un camino muy claro que es el camino nuestro mis hermanos es el camino nuestro ¿cuál es? mire reconocimiento del pecado arrepentimiento escucha del querigma certeza de haber sido amado acogida en fe de la salvación eso tiene que llevar al bautismo si la persona no es bautizada o a la confesión ojo con eso que hay una cantidad de estrategias pastorales que están prescindiendo del sacramento de la confesión y eso es grave eso es grave cuando se dice aquí acogida en fe de la salvación eso significa que el que no está bautizado hace su proceso y se bautiza y el que ya está bautizado y descubre su condición de pecador tiene que pasar por el sacramento de la confesión yo no conozco una sola parroquia donde prospere la vida pastoral si no es con una atención especialmente a estos dos sacramentos los más nuestros como presbíteros la confesión y la eucaristía por algo el papa entre sus primeras intervenciones el papa francisco decía que eso se nos quedó grabado a todos no encienda usted la luz del confesionario y que pasa que pasa cuando usted enciende la luz del confesionario se hace fila llega la gente eso lo dijo el papa francisco entonces una pastoral que pretenda omitir de esa fase sacramental ese momento muchas veces ya le está haciendo el juego a la gnosis es que fíjese que los sacramentos son una maravilla porque los sacramentos como dijo san león magno esa frase me parece inmortal como tantas otras de ese papa lo que era oiga esta frase san león magno para que la aprenda la aprendamos todos lo que era visible en cristo pasó a los sacramentos si ve carne cuerpo lo que era visible en cristo pasó a los sacramentos entonces el protestantismo está muy cerca de la gnosis y del judaísmo y se ponen de una ira los protestantes cuando uno se los dice hay que decírselo con cariño pero no arrepentirse decírselo los protestantes están muy cerca de la gnosis eso de que yo me siento perdonado es que yo ya sé que me sé es una idea usted está con una idea en cambio los sacramentos no son ideas cuando yo reconozco mis pecados ante el sacerdote que no es cualquiera sino es el ministro de la iglesia según voluntad de cristo cuando reconozco mis pecados ante el sacerdote no es una idea ese sacerdote no es una idea ese sacerdote real y por eso incluso el ritual de la confesión encarece si es posible y es prudente pastoralmente hacer una pequeña imposición de manos que se sienta y yo veo que me trazan la señal de la cruz yo veo yo siento yo escucho el padre Darío Betancur tiene un testimonio muy interesante de un protestante que una vez fue a confesarse espero que después de esa confesión haya salido el protestantismo si no era una pantomima y entonces el padre pues le tuvo le preguntó le dijo bueno y usted que ha predicado tantos años del perdón y del amor de Dios porque sintió el impulso a confesarse y le dice este que era pastor protestante le dice porque yo necesitaba oír es que es una maravilla el oír no hay cosa más linda después de que uno lamentablemente ha pecado pero se arrepiente no hay cosa más linda que escuchar yo te absuelvo de tus pecados hay que oírlo eso es carne eso es cuerpo hay que oírlo entonces fíjese este es el camino claro reconocimiento el pecado arrepentimiento escucha el querigma certeza de haber sido amado eso no lo podemos olvidar la pastoral tiene que estar imbuida impregnada de un amor muy intenso por supuesto muy centrado en lo que tiene que estar no es puro sentimentalismo ni mucho menos hay manoseos y cosas y no una expresividad sobria pero suficiente sin miedo sin temor sin temor que si se va a dar un abrazo es un abrazo sincero y que lleva un mensaje claro no lleva dos o tres mensajes al fin el padre porque fue que me abrazó no eso no puede quedar esa duda no puede quedar el padre al fin que era lo que quería cuando me abrazó y no me soltaba no si no el abrazo bien dado el abrazo claro el abrazo sincero que lleva un mensaje claro la imposición de las manos sin tratar de desmayar a la gente porque eso pasó en un grupo de la renovación carismática yo así como le hago propaganda a la renovación carismática también le conozco sus límites por allá resultó un grupo donde eran fanáticos de lo que ellos llaman descanso en el espíritu que eso también sucede y entonces que oran por una persona y la persona como que se desgonza se cae y entonces estaban orando y como que nadie se caía entonces le decían a la gente que cerrara los ojos y le ponían la mano y empezaban a mecerlo oiga y el mareíto que va dando eso entonces hay que llevar a la experiencia de haber sido amado no hay genuina conversión si la persona no descubre con gozo con júbilo verdad existe Dios y verdad me ama verdad nos ama la acogida en fe de la salvación incluye la fase sacramental y luego eso debe desembocar en un camino de formación que es de las cosas que más me gusta a mí de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización que viene un proceso que sigue una catequesis que la evangelización no sean puntos sino que sean procesos caminos y luego una inserción viva en la iglesia es decir un camino de servicio bueno que hace a Cristo único esta pregunta es muy importante no es en primer lugar su mensaje acuérdese que la Gnosis quería darle todo el énfasis al mensaje para luego astutamente equiparar el mensaje de Cristo con el mensaje de Buda con el mensaje de Mahoma con el mensaje claro todos los mensajes se parecen todos los mensajes se parecen y en lo que no se parecen entonces estos astutos rosacrucistas o gnósticos o todo ese tipo de personas nueva era van a decir bueno hay particularidades que están menos maduras lo que hace a Cristo único no es en primer lugar su mensaje ni sus milagros ni su estatura moral cuando usted quiera conocer una persona de enorme estatura moral que no fue cristiano ni quería hacerlo por favor lea una biografía del filósofo Plotino el gran la gran figura del llamado neoplatonismo a mi me impresiona la figura de Plotino era de una limpieza de vida de una pureza de corazón de una honradez de una sinceridad no es la estatura moral lo principal alguno de ustedes comentaba en el taller que hicimos no podemos reducir la evangelización a predicación de normas morales buenísimo es buenísimo la predicación la evangelización no se reduce a una reforma de las costumbres que hace entonces a Cristo único no es su mensaje ni sus milagros ni su estatura moral ni el testimonio de su solidaridad ni la capacidad de convocatoria y liderazgo que hace a Cristo único Cristo es único por la verdad de su encarnación y por la verdad de su sacrificio redentor mire esta frase San Ignacio de Antioquía si su sufrimiento fue aparente su amor era aparente y nuestra salvación es aparente entonces su sufrimiento tuvo que ser real entonces su carne tuvo que ser real Cristo no era un holograma Cristo no era lo que dicen los antiguos gnósticos claro que los gnósticos van cambiando según las conveniencias pero los antiguos gnósticos por allá de los primeros siglos de nuestra era hablaban de Cristo como una especie yo como le describo ese Cristo como una especie de ser como una especie de ángel que apareció entre nosotros haga de cuenta como Rafael en el libro de Tobías eso eso es lo Cristo para los gnósticos lo que es el arcángel Rafael en el libro de Tobías como una aparición pero por supuesto el arcángel Rafael nunca dejó de ser ángel entonces para los gnósticos Cristo es una especie de ser luminoso un ser luminoso que tiene apariencia humana Ignacio de Antioquía que iba camino del martirio y que sentía en su carne lo que significa sufrir entonces dice no un sufrimiento aparente indicaría un amor aparente y una salvación aparente y acuérdese la frase que dijimos antes para los padres de la iglesia la piedra de toque la piedra angular de la fe es somos salvos en Cristo es la salvación va por delante de todo lo demás por delante de toda la dogmática por delante de toda la catequesis por delante de toda la liturgia por delante de toda la cristología va somos salvos es el hecho de la salvación y el que no pase por esa puerta seguramente lo que tiene es una idea de Cristo el Papa Benedicto refiriéndose a la vocación de los teólogos habla de esa parte experiencial del teólogo el teólogo que no tiene esta clase de experiencia experiencia del delicioso gratuito infinito incomparable amor de Dios juega en sus ideas a ver yo que hago con estas ideas aquí me dan unos datos como el que le ponen un rompecabezas a ver yo corro esta pieza para acá muevo esto para aquí a ver si así funciona como que no le gusta mi racionalidad eso que aparece ahí por supuesto ese no es el Cristo vivo es un juego mental entonces necesitamos que nuestros teólogos sean personas de una experiencia muy viva de fe y San Ireneo San Ireneo tiene esa frase caro caro salutis caro de donde viene el cardenal es el quicio quicio sobre el que se soporta la puerta y que le permite girar la carne es el quicio de la salvación porque él se da cuenta que la tendencia gnóstica o lo que nosotros hemos llamado aquí el desplazamiento semántico siempre empieza por una negación de la carne o por un desprecio de la carne primero desprecio de la carne de Cristo y después desprecio de nuestra condición corporal o minusvaloración de lo que es nuestra condición corporal ¿qué consecuencias se sigue de ahí? aquí queda algo muy concreto queda entonces como señal positiva y necesaria que se presenten con claridad estas realidades esto nos sirve a todos si usted quiere saber si un autor es bueno un teólogo un maestro de espiritualidad revisa esta lista idealmente todas esas palabras y algunas más deberían estar presentes pero por lo menos por lo menos estas pecado arrepentimiento conversión fe gracia cruz sangre de Cristo muerte resurrección bautismo eucaristía espíritu santo iglesia sacramentos vida eterna casi todas tienen que ver de un modo muy directo con el símbolo de los apóstoles no estamos diciendo ninguna gran novedad aquí pero es interesante tener las categorías tener las palabras así porque eso le sirve a uno de de un medidor muy claro a ver cuántas salieron ahí un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince quince categorías entonces sin que haya ninguna inquina de mi parte aunque habrá gente que no me lo crea contra Anthony de Melo usted puede revisar los últimos tres libros que publicó Anthony de Melo y usted notará que prácticamente ninguna ninguna ni una sola de estas aparece ni una sola ya eso me está diciendo que la calificación teológica de esa obra necesariamente es muy pobre y si esa persona me está prometiendo una transformación de vida y si esa persona está prometiendo maravillas y cambios y no tiene ninguna de estas quince palabras de inmediato tienen que encenderse todas las alarmas y hay que decir eso es de otra religión efectivamente es una mezcla de hinduismo budismo y gnosticismo lo que abunda en Anthony de Melo yo les cuento una cosa para el gusto mío es uno de los grandes escritores como escritores magníficos la obra la única obra completa que yo he leído de él la leí precisamente para un estudio de esta cuestión doctrinal se llama Un Minuto para el Absurdo es de las últimas obras de él por supuesto no recomiendo que la compren Un Minuto para el Absurdo oiga impresionante este señor página tras página está prometiendo la iluminación el cambio está prometiendo una luz nueva una vida llena de sentido de significado y se fueron las doscientas y tantas páginas de Un Minuto para el Absurdo y nunca sintió la necesidad de mencionar la cruz ni la sangre de Cristo ni el bautismo ni el Espíritu Santo ni muchísimo menos los sacramentos ni la iglesia eso no se necesita eso es accesorio eso no hace falta por supuesto una persona sobre todo un sacerdote que esté viviendo de esa entre comillas espiritualidad ese sacerdote ya no tiene ningún sentido no le puede ver ningún sentido a su sacerdocio lo único que él verá en el sacerdocio son normas que resulta que no me dejan casar que resulta que no me dejan esto no me dejan lo otro que tengo que hacerle caso al obispo que tengo que entrar en un plan de pastoral gente aburrera es lo único que puede ver en cambio imagine usted un sacerdote para el cual cada una de estas palabras brilla brilla con un significado y brilla con un momento brilla iluminando un momento de su propia vida imagínese que un sacerdote que en un momento dado cuando oye iglesia se le acelera el pulso un sacerdote que cuando escucha resurrección recuerda tantas semanas santas que las ha vivido a plenitud y que ha sentido que se estalla de gozo cuando se proclama el pregón pascual imagínese un sacerdote que siente que la palabra gracia es su experiencia como hombre que ha recibido el perdón y que lo ha ofrecido en los sacramentos imagínese un sacerdote así ese sacerdote le ve un sentido a todo dentro de su vida porque tengo que orar hombre pues mire esto y ahí lo ve porque tengo que orar su propia entrega su donación porque incluye una donación por supuesto su celibato le ve un sentido inmediatamente no es simplemente una disciplina por supuesto que se puede utilizar la palabra de que el celibato es una disciplina de la iglesia pero es mucho más que una disciplina una disciplina es como quien dice yo pues tengo que ser célib porque toca es muy triste es muy triste vivir una vocación así y eso necesariamente termina acojeando buscando compensaciones lo que sea entonces fíjese esta diapositiva esta imagen que ustedes tienen con esas palabras le da un criterio muy especial a usted si usted va a unos retiros espirituales y el padrecito ya va por el 70% del retiro y nada que entran estas mal mal ahí estamos mal no que estamos hablando del centramiento el super centramiento y la concentración si aténgase que estamos hablando de los modelos de personalidad por ejemplo esto que se ha metido mucho el enneagrama no estamos viendo una tipología de personalidad a través del enneagrama y ahora si siento que me conozco y ahora si siento que me acepto y he empezado una nueva fase para mi vida y donde entra la gracia ahí no ni que entra ni que salga no la necesitamos yo con el enneagrama tengo ya usted tiene ahí un diagnóstico entonces es muy importante percibir que este es el vocabulario que nosotros tenemos que defender como esto es guerra semántica este es el vocabulario que uno tiene que tener y la gente echa de menos cuando eso no aparece nosotros tuvimos un padrecito que obviamente no diré su nombre tuvimos un padrecito que estaba predicando por allá él estaba de vicario parroquial en una parroquia y él estaba seguro de que el profetismo se había reencarnado en él él se sentía el profeta y él sentía que por fin había alguien que luchaba por los derechos de los más extenuados marginados y oprimidos oiga cuando un día dos o tres de los que iban mucho a misa y le decían padre y usted cuando nos va a hablar de la confesión usted nunca habla de la confesión porque usted nunca habla del cielo ni del infierno padre usted si cree en la eucaristía usted nunca habla de la eucaristía sabe que es la eucaristía para usted padre es que ahora los laicos ya están despertándose y ahora hablan y eso es bueno hasta cierto punto mientras sean respetuosos eso es bueno porque a veces el sacerdote cree que por sacerdote es el único que sabe y el único que manda bien o mal y entonces sabe lo que le dijeron padre es que usted utiliza la misa para echar sus discursos mire eso usted utiliza la misa para echar sus discursos usted no está celebrando misa usted usa la misa para echar sus discursos no claro el hombre este se puso como un tití y que esta gente no comprende claro los burgueses y no se que pero le cayó le cayó el mensaje y nosotros tenemos que educarnos como sacerdotes tenemos que educarnos en salir de ese clericalismo y esa arrogancia de que yo soy el único y más bien que nuestras comunidades de fe bien formadas nos ayuden a vivir con coherencia y también con alegría nuestro sacerdocio porque a veces uno quiere volverse intocable pero es únicamente para seguir imponiendo las ideas de uno buenas o malas muy bien entonces recuperación del lenguaje como se recupera el lenguaje ya esta parte es más ágil el punto fundamental es que las palabras derivan su fuerza semántica última no de otras palabras sino de la vida ese es el punto fundamental es curioso que ya en el siglo primero en las cartas pastorales me parece mucho en la segunda carta a Timoteo el apóstol San Pablo advierte no te enredes en discusiones de palabras semántica fundamentalmente la vida se expresa a través de narraciones luego son ellas las que deben tener un lugar sobresaliente en nuestro ministerio sobre todo en la primera evangelización que se le va a dar a la gente lo que decimos una fase querigmática ahí tienen que tener prelación las narraciones que quiere decir eso primacía de la historia de la salvación sobre la simple memorización de conceptos hable usted querido sacerdote querido padre hable usted de estas historias tan hermosas que son de la Biblia hable usted como el que cuenta porque además así es la historia más apasionante que hay cuente usted historia no presuma que la gente ya conoce el relato se ha demostrado incluso con ayuda neurológica examen neurológico se ha demostrado que el lenguaje que más cala en el ser humano es el lenguaje narrativo más que una explicación una exposición una descripción o una discusión lo que más se le graba al ser humano en su cerebro es una narración una historia entonces si queremos recuperación semántica hay que ser buenos contadores de historias luego vamos a ver que los conceptos tienen su importancia ni más faltaba pero que se sepa que la narración tiene un gran valor y que es narración narración es bueno ahí vamos a dar ejemplos primacía de los testimonios sobre la predicación moralista mire gana más usted poniendo a un borracho convertido a que cuente lo que Dios hizo en su vida y como el salió de su alcoholismo y eso lo cuenta él en media hora en esa media hora usted gana más que en 10 horas regañando a la gente por alcohólica por dar un ejemplo pues además no se le olvide que el estar en esa actitud de crítica permanente y de moralización a veces resulta al revés a mí me gusta el cuento ese del padre que iba como párroco nuevo por allá un pueblito y de una vez el obispo le advirtió mire es bien conocido que el problema número uno de ese pueblo es el alcoholismo el padre dijo déjeme eso de mi cuenta excelencia déjeme eso de mi cuenta que yo me pongo desde el día número uno me pongo en esa tarea y efectivamente el padrecito llegó allá y desde la primera misa hablando en contra del alcoholismo y el obrero se cansa toda una semana y en donde deja el dinero en el bar siguiente semana y el dinero que tenía que servir para educar a los hijos para llevar el alimento necesario a la casa en donde queda en una taberna y el hombre creía que estaba haciendo pues la gran campaña efectivamente como al mes de estar en su propósito y en su campaña se acerca un señor y le dice padre yo si quiero agradecerle mucho su predicación me ha hecho mucho bien hombre muchas gracias muchas gracias y usted que estaba en el alcoholismo no padre yo abrí una taberna y si si señor si es verdad que llega si es verdad que llega ese chiste bobo sirve para recordar que la predicación moralizante muchas veces sale por otro lado entonces más historia de la salvación no presuma que la gente conoce la biblia más testimonios y dentro de los testimonios nosotros los católicos tenemos algo maravilloso que son las vidas de los santos las vidas de los santos tienen un encanto enorme porque entre otras cosas porque son narración y porque son seres humanos como nosotros especialmente pues por supuesto si son biografías escritas de un modo realista las cosas que parecen como de ciencia ficción no llaman tanto la atención ni hacen tanto bien entonces nos devolvemos un momentico para decir esto mire el punto fundamental está en que la fuerza semántica viene de la vida y por eso hay que darle primacía a lo que es narrativo historia de la salvación testimonios vidas de santos que sigue de ahí después de esa primera fase recordemos que los conceptos son importantes o sea no es la memorización de conceptos pero la claridad conceptual si es importante entonces hay que ayudar a que los conceptos sean percibidos y hay que enseñar a recibir con pensamiento crítico lo que el mundo ofrece no estamos diciendo que no se enseñen conceptos ni que no se utilice la memoria sino que eso no es lo primero lo primero es lo narrativo lo testimonial lo que hace que la persona se sienta al alcance del amor de Dios el comportamiento moral correcto es muy importante pero en esto hay que seguir el estilo de San Pablo ya varios exégetas muy prestigiosos han mostrado entre ellos Ignacio de la Poterí han mostrado como en las cartas de San Pablo casi siempre hay una primera fase que se dice en modo indicativo que es la presentación del misterio la oferta de gracia la fuerza de Dios el poder del espíritu y lo que eso implica y luego en la carta viene la parte exhortativa o la parte imperativa luego las consecuencias son estas ese es un modelo muy interesante de predicación ahí están como integradas las dos cosas la parte narrativa que lleva a una cierta elaboración conceptual y luego de esa parte conceptual y narrativa se desciende a las aplicaciones lo concreto lo que hay que hacer y lo que hay que evitar no olvidar finalmente que el lenguaje integral por excelencia es la liturgia el gran terreno de recuperación semántica es la liturgia de nada sirve que usted se eche un discurso sobre lo preciosa que es la divina eucaristía y luego celebre de cualquier manera la liturgia es el lenguaje por excelencia y es el lenguaje que lo tiene todo es el lenguaje integral ahí están los gestos las cosas los elementos los tiempos los silencios las palabras entonces necesariamente una nueva evangelización tiene que ir acompañada de un especialísimo cuidado con la liturgia que la liturgia refleje hasta donde es posible refleje el esplendor el esplendor de la verdad sin ese esplendor es muy difícil tragar la verdad se dice que la verdad es amarga que la verdad es dura pero nosotros no tenemos que hacerla ni más dura ni más amarga una celebración bien hecha una celebración que tenga todos sus elementos con sus sentidos sin recargos sin adornos innecesarios es un lenguaje poderosísimo tanto que en otros cultos también procuran hacer sus liturgias prueba de que la liturgia es un lenguaje demasiado poderoso cuando uno va yo una únicamente una vez en mi vida fui invitado o he sido invitado a predicar en una casa de oración o yo no sé cómo se le llamará porque templo no se llama lo de los luteranos la cultura ecuménica no me da hasta allá creo que ellos no lo llaman templo bueno en un recinto de esos fui invitado para una predicación en un encuentro ecuménico en Bolivia y me llamaba la atención cómo en la raíz luterana no hay liturgia la raíz luterana es sólo predicación pero fíjese cómo el protestantismo en su evolución ha tenido que llegar a elementos litúrgicos entonces ya le revuelven que la santa cena ya le revuelven que tenemos unción como ya comentaban algunos aquí es que el cuerpo humano el ser humano reclama un lenguaje integral y está muy bien lo de los discursos y está muy bien que hay predicadores de cierta elocuencia pero el ser humano no necesita que le lleguen únicamente por el vehículo auditivo o por el vehículo visual a nosotros tienen que llegarnos con todo con los colores con los aromas el templo perfumado con esas flores nuevas en la pascua y el delicioso aroma del incienso que va pasando las velas encendidas los ornamentos bien puestos por supuesto una predicación de calidad eso es recuperación semántica gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén